Estás viendo Canal 5, en primavera, te estás viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Y así estaba la luna tucumana anoche, Guille. Cerca de las 22 horas comenzaba el eclipse, la gran noche de la luna roja. ¿Cómo te va? Hola, Daniel. Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Un espectáculo se vivió en el día de ayer. Los tucumanos tuvimos... Y el norte tuvo el privilegio de tener una vista impresionante. Se la veía perfecta. Sí, en el día de ayer. Tenemos un compilado de cómo fueron pasando las horas hasta que finalmente... Gran trabajo del amigo José Inesta. Así estaba anoche. Se estaba cubriendo la luna. Ya se veía prácticamente mucho menos de la mitad. Y se va cubriendo hasta que finalmente quedará toda vestida de roja. Muchos pensaban que estaba Maya ahí en la luna. No, no. Estaba colorada, pero no. Era un eclipse. Era un eclipse. Eclipse que va a poder verse nuevamente dentro de 33 años, calculan aproximadamente. Sí, claro que sí. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Por supuesto, no hay dudas de eso. Mirá. Ya está tomando el color rojo. Muy buen trabajo de José Inesta. Que no sé de este material realmente importante. ¿Importante la gente a dónde lo puede ver, Guille? Lo puede ver, Daniel, en www.periodicomovil.com.ar. Ahí están todas las imágenes de lo que fue en el día de ayer, a la noche, el eclipse de luna. Ahí está. La luna tomando esa tonalidad de rojiza. Y todo el mundo expectante con este fenómeno de la naturaleza. Transmisiones en todos los canales y hoy fue la etapa de todos los diarios. Sí, se la vio un 14% más cerca o más grande a la luna. ¿Más cerca? ¿Más cerca o más grande, doctor? Más cerca. Ahí está. Realmente muy bueno el trabajo de nuestro compañero y amigo José Inesta entonces para mostrar lo que ha sido el eclipse. ¿Recuperada ya? Recuperada. Después todo un fin de semana en cama, ya estamos de vuelta. Una gripe fulminante tuvimos. Se perdió boci el fin de semana. Pero bueno, ya estamos bien arrancando esta semana. Imagino que Bernie ahí al pie del cañón... No lo pude ver, estuve en cama. Feli Bernie. Salió con los amigos. Ah, no, mentira. No, bueno, sabía del sábado, no del viernes. Bueno, así que bueno, mejor, recuperada ya. Sí, muy bien, ya listas para comenzar esta semana. Bueno, le dejo saludos a Fabiana, ¿no? Sí, los estuve viendo el viernes en casa. Vi la columna del doctor, vi la columna de Fabi. También lo vi a usted con la conducción solo, pero bueno. No, aquí estamos. Guille, números de teléfono. Teléfonos, Daniel, para comenzar con este día lunes. Recuerden que pueden llamarnos al 422-2253 y al 422-2133. Vía mail también nos contactan en teleflash.hotmail.com. Recuerden que pueden vernos en vivo a través de la web en www.canal5.tucuman.tv. Están invitados como todas las noches a dar me gusta en nuestra fanpage canal5-medio-teleflash-tucumán. Y el material de archivo van a encontrarlo siempre en YouTube. Simplemente deben buscarnos como noticiero-teleflash. Y Guille, recuperada, ¿qué quiso hacer esta mañana? Salir de compras. Sí. Con los comercios cerrados. Con sus persianas y sus rejas en este caso. Una desolada galería. Y justo un día lunes también. Y justo un día lunes, ¿no? Clave. Así que Guille... No pude. Me volví con toda la plata en la mano. Claro. Con todo enero en el bolsillo. Todo enero en el bolsillo, sí. Aparte los chicos hoy tampoco tuvieron clases. Eso también hizo un panorama más desolador todavía en todo el centro, en los alrededores. Como lo veíamos en las imágenes, la peatonal vacía. Vacía, vacía. Así que mañana va a retomar el ritmo habitual la ciudad. Los que no están contentos, ¿sabes quiénes son? ¿Quiénes? Los que tienen playas de estallamiento en la zona céntrica por la protesta del campo. Y están bastante complicados. Y algunos comercios de la zona también que están muy molestos por la actitud de la gente del campo que mantiene todavía la protesta. Ya no vamos a ocupar de eso. Recorrida habitual del primer mandatario provincial, José Alperovich. Ya está en la etapa de transición. Le queda poco tiempo al frente del Ejecutivo Provincial. Habló con la prensa sobre este periodo que está atravesando y dijo que va a ser un soldado más de Manzur. El presupuesto ha sido acordado entre los equipos técnicos nuestros y el equipo técnico del doctor Manzur. El presupuesto que se mandó a la legislatura, como las leyes. O sea, se acordó todo para trabajar en conjunto para que el gobierno siga funcionando normalmente una vez que termine el mandato. ¿Cómo cree que debería ser el gabinete a la hora de tener en cuenta? Eso lo hace el doctor Manzur. No, no, no. Yo no me meto en eso. ¿Qué piensas de él? Yo termino el 29... ¿Se va a adelantar? ...y lo voy a apoyar al doctor Manzur de donde me toca estar, porque creo que necesitamos que Tucumán siga adelante y soy un hombre que cree que la mejor manera de hacer política es haciendo cosas y yo voy a ser un soldado más que me voy a quedar, pero apoyándolo para que el doctor Manzur haga un gran gobierno. Gobernador, ¿qué hace el marco de las elecciones del 25 de octubre? Bueno, mañana ya parte de la oposición, en este caso, Mauricio Macri va a estar visitando la provincia de Tucumán. ¿Qué opinión le merece? Bueno, mientras más proyectos haya, más compromisos de todos los candidatos, mientras más se comprometan, que lo mejor para uno es que Tucumán cambie, que Tucumán esté mejor. Mientras más candidatos a presidente vengan acá y se comprometan con Tucumán, bienvenido sea, no importa de dónde venga. El tema es que cumplan y que se haga, pero siempre el objetivo nuestro es que Tucumán esté mejor. No, 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 yo no tengo otro objetivo que ese, que los tucumanos estén mejor, que los tucumanos vivan mejor. Si hay algún plan de alguien que tenga más, que dé más trabajo a los tucumanos, bienvenido sea. Todo lo que sea para bien, yo estoy en ese y me anoto en esa. Gobernador, ¿cómo analiza el hecho de que realizaron finalmente la presentación judicial, el acuerdo por el Bicentenario, por el fallo? Bueno, eso es lo normal. No, no, es increíble que con todo lo que ha pasado no hayan aceptado la derrota. Bueno, yo creo que no se puede judicializar la política porque no pasa absolutamente nada. Bueno, pero es lo que han hecho ellos. Yo, yo vuelvo a decir a todos los tucumanos, el doctor Manzur ganó por más de 111.000 votos. Ustedes bien saben que por esa diferencia es imposible que haya fraude, que es imposible que haya trampa. Yo les dije que no van a poder sostener esta gran mentira durante mucho tiempo. Y bueno, yo creo que la sociedad se empezó a dar cuenta que todo lo que hicieron fue una gran mentira y fue una mentira a la sociedad, que lamentablemente parte de la sociedad ha creído, pero sabe que no es cierto. 111.000 votos en toda la urna, es imposible hacer trampa. Hubo un claro ganador que es el doctor Manzur. También es cierto que ellos han hecho una buena elección, pero se sacó casi 12 puntos de diferencia. Creo que era 52 a 39. O sea, que la elección, por una elección mucho, por una diferencia mucho menor en el Chaco, la oposición a las 5 horas estuvo diciendo, le dio ganador a quien ganó y no pasó absolutamente nada. Cosa que no ocurrió acá y bueno, lo único que han hecho es tratar de dividirnos entre todos los tucumanos. Vamos a compartir ahora la palabra del actual vicegobernador de nuestra provincia, Juan Manzur, quien hizo referencia a la inseguridad que se vive en nuestro territorio. Por su parte, al haber sido electo como próximo gobernador, habló también de la conformación del nuevo gabinete y aseguró que la mayoría va a ser tucumana. Bueno, hay muchas, digamos, pero básicamente lo que nos estaba pidiendo la gente cuando recorríamos los barrios a lo largo y a lo ancho de la provincia quieren más seguridad y ahí hay un plan que se está llevando a cabo que obviamente hay que profundizarlo, hay que intensificarlo y hay que seguir capacitándolo y dotando de las herramientas necesarias que hoy tienen la fuerza de seguridad. Y el otro capítulo central tiene que ver con lo que es el trabajo, con lo que es la generación de empleo en la provincia. Y bueno, y ahí básicamente articular todos los esfuerzos con el empresariado tucumano, con los ámbitos académicos, con las sociedades científicas, haber de generar las condiciones necesarias para agregar cada vez más valor, agregar valor a nuestra materia prima y también, por qué no, a partir de las obras de infraestructura, generar la competitividad necesaria para que, bueno, otras industrias vengan y se radiquen en la provincia. Doctor, recién le preguntaba al mismo gobernador, ahora le pregunto a usted, ¿ya tiene elaborado los integrantes de su gabinete? No, estamos conversando, estamos conversando con... ¿Van a ser tucumanos? Sí, sí, sí. ¿Alguien de Buenos Aires? No, no, en principio es todo. Mire, hay excelentes colegas acá en la provincia de Tucumán, hombres y mujeres extremadamente capacitados, así que creo que en la gran mayoría van a ser personalidades reconocidas del ámbito de la provincia, con los cuales algunos ya estoy conversando, obviamente. ¿Alguno tendría continuidad de los que están? Hay que evaluarlo todo, faltan 40 días, y bueno, y en 40 días va a correr mucha agua bajo el río, digamos. ¿La transición cómo se está desarrollando? Como lo ven ustedes, digamos. Como lo ven ustedes, nosotros siempre dijimos y lo sostenemos que somos un equipo de trabajo. Y este equipo de trabajo, bueno, en determinadas circunstancias asume roles distintos, digamos. A mí me tocó estar en la provincia, me tocó estar al frente de la legislatura, luego me tocó estar como ministro de la nación, y bueno, y luego en este rol que me asignaron los tucumanos, así que estoy dispuesto a llevarlo junto con mi compañero Osvaldo Jaldo de la mejor manera posible, pero siempre formando un equipo con el gobernador de la provincia y bueno, y gran parte de nuestro equipo de colaboradores, digamos. Siguiendo con el tema de las elecciones, tal como lo había anunciado, José Cano realizó una presentación ante la Corte Suprema de la Nación. Dialogamos nosotros con el diputado. Nosotros, tanto nosotros como una de las partes, partes involucradas como el propio gobierno, hicimos reserva del caso federal. Bueno, la instancia, el gobierno una vez que falló la Corte, nosotros hicimos uso del recurso extraordinario y se hace el planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia, quien lo puede, digamos, quien lo puede hacer al lugar o rechazar. En el caso que la Corte no rechace, nos queda la última instancia que es en recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Hasta ahora no tuvieron respuesta de la Corte? No, porque la Corte tiene 10 días para... notifica al gobierno, tiene 10 días para hacer el descargo y a partir de ahí notificarnos a nosotros de la decisión que tome. Si se hace al lugar, vamos a la Corte, y si no hace al lugar, tenemos que presentar un recurso de queja. Más allá de eso, me parece que es interesante que el propio oficialismo, que hasta hace muy poco tiempo, digamos, lo quería poner como un ejemplo, al sistema electoral de Tucumán, hoy tanto el gobernador Alperovic, como el actual vicegobernador Manzur, como Jaldo y los principales referentes del oficialismo, están reconociendo que el sistema electoral está agotado y que en Tucumán tenemos que discutir una reforma política, una profunda reforma política. La propia Corte Suprema de Justicia de la provincia, considerando el fallo, me parece que pone en valor lo actuado por la Cámara Contencioso Administrativa y rescata todo el fundamento que hace la Cámara con respecto a que no se puede tolerar en pleno siglo XXI tener un sistema electoral como el que existe en Tucumán, con 25.000 candidatos, con hechos de violencia, con un clientelismo que está internalizado en la dirigencia y en muchos sectores de la sociedad, y esto no puede ocurrir más. Me parece que lo que ocurrió el 23 de agosto en Tucumán tiene que ser, tiene que formar parte de una página del pasado. Justamente, ¿cómo reciben esto de la idea del Frente para la Victoria de reformar, digamos, la Constitución, de convocar al diálogo? Mire, durante 12 años el Frente para la Victoria en Tucumán no convocó al diálogo. De hecho, no convocan y a reuniones de gabinete el gobernador. Finalmente, si asume el día 29 de Mansur, me parece que el diálogo tiene que ver con una agenda. A nosotros nos interesa dialogar y proponerle todo nuestro programa de gobierno vinculado, por ejemplo, a que es inadmisible que en Tucumán se sigan suicidando chicos que consumen pacos. Es grave el flagelo de la droga en la provincia, es un tema que hay que atacarlo frontalmente, que tenemos que, que la legislatura tiene que aprobar una ley de acceso a la información pública, que es necesario discutir la cuenta de inversión que no se puede aprobar por el silencio, que tenemos que rediscutir un sistema que tenga que ver con nuestras economías regionales. El gobernador de la provincia se tiene que plantar ante el gobierno de la nación, exigir que se elimine la retención a los productores de las provincias del norte y que se apruebe de manera inmediata el 2% en el corte de nafta con bioetanol. Tenemos que discutir con el gobernador de Salta y el de Jujuy, políticas que tengan que ver con la salida al Pacífico. Tenemos que crear la policía judicial, tenemos que poner en vigencia los dos juzgados de ejecución de sentencia, tenemos que rediscutir el sistema carcelario. Hay un sinnúmero de cuestiones que deben formar parte de la agenda. Continuamos ahora con más información a nuestra provincia le toca continuar hablando de problemas que salieron a la luz luego del pasado 23 de agosto cuando se dieron los comicios en Tucumán. En esta oportunidad la palabra va a ser del legislador Alberto Colombre Garmendia quien presentó un proyecto contra el clientelismo político. Él mismo hace referencia a inhibir, de realizar y ejercer un cargo público a quienes se hayan visto afectados realizando estas prácticas. Sí, efectivamente. Así es lo que hemos representado, teníamos presentado un proyecto en el año 2012, ahora y tras los lamentables sucesos que hemos tenido en Tucumán el último 23 de agosto, lo hemos reformulado, hemos cambiado algunas cosas y creo yo que se lo ha mejorado. Y establecemos inclusive una sanción que para mí es fundamental, que es la inhabilitación para ejercer funciones públicas, ya sea en cargo electivo o no, para aquella persona que es descubierta o es condenada por practicar el clientelismo. Creo que es la única forma que podemos terminar el clientelismo en nuestra provincia, que realmente es una práctica muy, muy arraigada, sobre todo en algunos partidos políticos más tradicionales. Entonces creo que es necesario que cambiemos porque realmente constituye un atentado a la democracia, así lo entendió la justicia y así creo que lo entendió toda la sociedad tucumana y por eso toda esta protesta que hemos tenido en nuestra provincia. ¿Responsabilidad directa o indirecta? Porque en muchos casos los punteros políticos son los que tienen directamente contacto con la gente a la cual le entrega un bolso. Bueno, en la medida en que se compruebe que el candidato o que la persona tenía conocimiento, es muy difícil que el puntero político o un dirigente político pueda hacer eso sin los recursos que le da el candidato. Entonces, en definitiva, quien termina dándolo es el candidato y no el puntero. Pero creo, como te decía, que es la única forma de terminarlo. Ya han pasado las marchas, han pasado las protestas, ahora hay que darle eso a una forma institucional. Y creo, por supuesto, que es la legislatura quien debe hacerlo. A mí me gustaría, y así lo vengo manifestando, que la última sesión que presida Mansur como presidente de la legislatura se pueda sancionar esto. De esa manera, creo que va a demostrar que realmente quiere un cambio y que es distinto y que no es más de lo mismo. Así que esperemos que en la próxima sesión que vamos a tratar el presupuesto de la provincia también se pueda incluir este proyecto de ley. ¿Creen que hay intención política de acatar el fallo? Ya se habla de la reforma de la Constitución, pero de atacar el clientelismo o no. Creo que van a intentar mostrar, mostrar de alguna manera que se lo está atacando. Ahora vamos a ver si realmente se lo quiere atacar. Esto es como cuando dejamos atrás la ley del EMA y pusimos la copla. En definitiva, no hicimos absolutamente nada. Bueno, yo creo que el oficialismo lo que va a buscar es una salida parecida, tratar de cambiar para que nada cambie. Entonces, ahí es donde tenemos que desde la oposición aprovechar, aprovechar, y digo, este momento lo que sucedió en Tucumán que también tiene cosas positivas de ver cómo la sociedad realmente reclamó y exige un cambio. Bueno, aprovechar eso, apoyar ese apoyo social que hay hoy e impulsar estos cambios de una buena vez por todas. Continuamos ahora con más información. Vamos a cambiar de tema. Se ha confirmado finalmente que en el día de mañana llegará Mauricio Macri a nuestra provincia. Dialogamos con Pablo Walter y su referencia a esta situación. Una visita muy importante no solamente por las distintas localidades que va a estar recorriendo en algunos casos por primera vez Mauricio acá en la provincia donde va a visitar Banda Ríosalí, Alderete, Las Talitas, Tafi Viejo, Villa Carmela, Yerba Buena y Capital obviamente, sino también porque en horas de la tarde va a ser la presentación de lo que se conoce como el Plan Belgrano, que es el programa de gobierno que han estado trabajando durante los últimos meses los equipos de Cambiemos y de la Fundación Pensar como las propuestas que el norte del país como la zona más postergada requiere para los próximos años de gobierno. La intención es que conozca la realidad de Tucumán. Sí, la realidad ella la conoce perfectamente, nos ha visitado innumerable cantidad de veces. en este caso es por un lado a través de caravanas va a estar recorriendo distintas localidades saludando a la gente y tomando contacto acompañados por los candidatos de Cambiemos aquí en la provincia, por Silvia Lía de Pérez, por Facundo Garretón, seguramente obviamente José Cano como referente principal de este espacio y luego en horas de la tarde acompañado por los principales referentes del norte argentino en el Club Estudiantes a partir de las 19.30 horas en un acto abierto como decía recién para mí creo que sin lugar a dudas la noticia más importante y es el norte argentino como la zona más postergada que tiene el país en materia de índices de pobreza en materia productiva en materia de seguridad de educación con un ambicioso plan no solamente de obras de infraestructura sino con una cantidad de medidas que va a ser público desde Tucumán hacia todo el norte y obviamente hacia todo el país muy bien ya está con nosotros el doctor Zagarese doctor ¿cómo le va? buenas noches bienvenido ¿cómo estamos? bien muy bien la última columna de septiembre jueves primero de octubre y qué mes de octubre que nos espera ¿por qué? ¿qué tenemos? y bueno tenemos ¿hay algo importante en octubre? el día domingo 25 de octubre va a haber elecciones presidenciales y legislativas de tanto de diputados como senadores bueno la campaña formalmente da inicio el miércoles ¿no? claro y después el día jueves 29 de octubre va a estar asumiendo el nuevo gobernador menos de 40 y todas las autoridades calculaba 40 más suficientes 30 justo 30 mañana 29 al 29 30 bueno doc y está contento porque ganó Bostita está puntero atlético está puntero atlético lo lesionaron a Messi se lesionó solo pero bueno en Asia le viene bien el descanso si le va a venir bien el descanso más allá de la lesión no hay compromiso importante esto es la selección realmente después de lo que le decimos los argentinos y lo criticamos al Papa así que imagínese en qué lugar estamos cuando son recibidos por políticas totalmente es recibido el Papa contra como ser Cuba y Estados Unidos imagínese se paró 6 veces la cama el Congreso de Estados Unidos para aplaudirlo y 26 veces más lo aplaudieron sin levantarse que cosa que no es fácil en Estados Unidos seguro que no doctor bueno mañana tenemos el día de San Miguel Arcángel que en realidad son 3 arcángeles Gabriel Rafael y Miguel y forman parte de los círculos angélicos que son 9 serafines querubines y tronos dominaciones virtudes y potencias principados arcángeles y ángeles que son los que están más cerca de los seres humanos y los arcángeles tienen otra jerarquía bueno San Miguel es el que representa a la ciudad y por lo tanto mañana es se conmemora su día el otro tema es bueno este del Papa Francisco realmente un ser maravilloso hizo en Estados Unidos realmente quedó tan alto el cristianismo tan alto las consideraciones lo único lamentable que la presidenta argentina no estuvo estuvieron todos los demás mandatarios para la jornada inaugural la organización de los estados americanos de las naciones unidas y este menos la presidenta de la argentina que llegó un día después furiosa por supuesto porque no le había sido concedida una audiencia en Cuba lo que pasa es que no no entienden en aras de las cuestiones personales que está por ejemplo la protesta la protesta de los exilados cubanos es que no se dan cuenta que la dificultad que tiene el Papa para hacer lo que está haciendo que ya tengan las embajadas después de 52 años y cada uno va siempre con sus problemas personales con sus cuestiones y que trata de atenderlos de la mejor manera es el único Papa en la historia que paraba el auto para bajarse y ver a los niños enfermos que anda con su portafolio y sus zapatos negros lo mismo que usaba acá en el arzobispado de Buenos Aires este realmente un hombre y las críticas que hacen realmente son lamentables porque no ven la grandeza de este hombre de su sencillez que las demás personas si lo ven y tratan de escuchar y de aprender de su palabra estuvieron el Congreso norteamericano estuvieron la gente más rica de Nueva York en las primeras filas ahí en la Catedral de San Patricio el Madison Square Garden llenísimo por todos lados los operativos de seguridad más grande de la historia y encima como siempre tenemos un contra para hablar del tema fueron 18 discursos los que dio dichos con una claridad con una brillantez que realmente trasciende cualquier circunstancia y sobre todo la condena a los curas pedófilos que justamente la iglesia como yo decía en el 2012 se encargaba de ocultarlo o lo trasladaba como pasó acá con un cura en Montero y tantos otros el cura Grassi entre otros bueno esto es la realidad la gran dimensión que tiene Francisco para todo el mundo y esperemos que alguna vez los ciegos que somos los argentinos sepamos valorarlo el otro tema es un tema que siempre digo que lamentablemente la ley sobre cola aguarda su reglamentación acá todo aguarda su reglamentación nunca se hace nada ¿a dónde está la oposición en esto? esto ya salió el 9 de septiembre fíjense en ustedes Mila y Tucumán no siguen perdiendo muchas horas de vida al año haciendo colas en reparticiones y bancos nadie tiene consideración por la gente en previsión social en los bancos en el ANSES en el PAMI en tantas y tantas cuestiones que se lo podría mejorar se lo podría atender mejor pero absolutamente nadie solo legislador que haya ido a una cola por favor realmente para decirles qué necesitan qué les hace falta realmente terrible lo que está pasando en este sentido esperemos que alguna vez se pueda reglamentar esta ley que realmente si no se la reglamenta no sirve para nada así que y que entre en vigencia que se lo proteja a la pobre gente en la educación parece que algo está fallando mire esta cuestión y aparece un burro hace unos días en la ciudad de Mendoza hubo 13.000 anotados en la convocatoria para ingresar como auxiliar de la justicia de los cuales solo 600 quedaron en carrera la mayoría de los aspirantes eran estudiantes de abogacía de ciencias políticas o ciencias de la comunicación escuchen esto el 74% de ellos no pudo detectar los errores que contenía el texto no pudieron transmitir en palabras lo que habían leído así que fíjense fíjense en ustedes cómo va la educación que tan mentada que está que las estadísticas que pasan de grado que esto y esta prueba también habría que hacérsela a varios ocupantes de cargos públicos realmente yo apostaría a que casi el 70% no las puede pasar y para seguir fíjense en ustedes cómo es todo ocultamiento los dos jueces de la cámara el juez Salvador Ruiz y Ebe López Piosé uno de ellos Salvador Ruiz en el año 2003 mire el fallo que da la sala 1 en ese momento revocando el artículo 80 que le impedía al gobernador ser gobernador el que le impedía al perro y ser gobernador porque el artículo 80 decía el juramento ante los santos evangelios que establecía el artículo 80 que hizo Horacio Castellano y Salvador Ruiz lo declararon inconstitucional el artículo 12 años después que ahí se le podría haber dicho varias cosas al juez Salvador Ruiz que es lo que había para suprimir ese artículo que había estado más de un siglo bueno nadie dijo nada y ahora a Salvador Ruiz le dicen que no sirve para nada que esto que lo otro si no hubiera sido por Salvador Ruiz José Alperovic nunca hubiera sido gobernador fíjense en ustedes y ese dato esa cuestión nadie le dice así que eso hay que reflexionar sobre las cosas las actuaciones de las personas que ocurre por qué por qué tantos años se oculta y por qué no se llega a realmente a una a una cuestión menos salvaje que la que hemos vivido en esta semana muy bien y el otro saludo quiero saludar a Hilda Ruiz la hermana del doctor Ruiz a Díaz de Freijo que es una señora que siempre nos ve a César Ballestero que también siempre nos ve al señor Luna y a la señora Teresa ahí está y al oficial Alve y al oficial Alve y todavía Luján que ahora pareciera ser que se van a quedar sin feria bueno gracias doctor lo espero cuando el jueves no el viernes el jueves a la noche el jueves a la noche pero seguro que sí bien pausa ya volvemos con más información sigue la protesta del campo en Plaza Independencia ya volvemos muy bien 20 a 34 minutos 23 grados la temperatura en el próximo bloque o en la última parte del noticiero vamos a estar junto a Jorge Cruz con los datos del tiempo y a las 21 horas Ariel Fernández en Vainilla y Limón muy bien ¿tienes saluditos? ahí pensaba decirlo sí quiero mandarle un beso muy especial a un amigo de mi abuelo que el día de la misa el 18 de septiembre me ha llevado un hermoso recuerdo de él así que a Benjamín que nos ve todas las noches le mando un beso muy grande y muchas gracias por las hermosas palabras que ha tenido para mí y para toda mi familia y por el recuerdo que más que lo material lo voy a atesorar por supuesto en mi corazón por lo afectivo más que nada un importante presente bueno el saludo para él entonces y siempre le recuerdo el padrino más información tiene que ver con la medida que están realizando los productores locales ustedes saben que están ocupando desde hace ya varios días la plaza independencia intransitable 25 de mayo tractores baños químicos en fin lo que lleva una medida de estas características se van a retirar dijo un productor cuando las promesas se hagan efectivas bueno el gobierno lo que ha hecho es un compromiso a través de un comunicado de prensa sobre algunos puntos en los que se ha comprometido a solucionar darnos soluciones pero bueno lo que nosotros necesitamos es materializar esas promesas o sea como yo siempre digo que en vez de llegarnos requerimientos de renta que nos lleguen los certificados de saldos a favor y que nos empiecen a llegar también los certificados de no retención y no percepción para poder ya concretar digamos las promesas mientras tanto esto digamos si no se materializa ustedes van a continuar en la plaza es la decisión que hemos tomado seguir en la plaza hasta tanto haya algo tangible que tengamos un papel en la mano que ya nos dé garantía de que no hay marcha atrás de la decisión del gobierno mientras tanto siguen haciendo ese tipo de gestiones digamos para lograr beneficios para paliar la crisis paralelamente estamos haciendo gestiones en Banco Nación gestiones en la Secretaría de Agricultura para conseguir de manera particular de cada productor y de cada padrón los beneficios impositivos que son bueno la prórroga del impuesto inmobiliario por ejemplo el tema de los ROES y el tema también de la emergencia agropecuaria que fueron los puntos centrales que ustedes fueron a tratar a Buenos Aires ¿cuál fue la respuesta concreta? con respecto a la emergencia agropecuaria estábamos tratando de que tome ya un nivel nacional digamos de que sea homologado también por la nación para que tenga alcance en lo que es Banco Nación lo que es AFIP y en lo que es todos organismos nacionales había un problemita ahí técnico que no se estaba pudiendo encuadrar eso dentro de lo que es la emergencia nacional que solamente contempla eventos climáticos así que se habían comprometido a buscar la manera legal de encuadrarlo hay un compromiso con respecto a eso y con respecto a los ROE nosotros habíamos pedido 600.000 toneladas de liberación de exportación que es más o menos el stock que tenemos del año anterior y de la presente cosecha que está culminando y nos dijeron que nos iban a otorgar en forma paulatina y lo que no quedó ya claro el tema de qué cantidad así que calculo que ellos con AFIP con los organismos que manejan estadísticas al respecto irán a estar precisando cuáles serán las cantidades de los ROE que nos estén entregando ¿Liberado esto ustedes podrían dejar la plaza? Sí sí liberado esto nosotros lo sometemos a una asamblea no te olvides que el funcionamiento orgánico nuestro es a través de una asamblea donde se vota y bueno la decisión de la mayoría es la que prevalece pero yo creo que con esto ya nos estaríamos retirando de la plaza si se concretan si se materializan el tema de los ROE el tema de los certificados de no retención de ingresos brutos y los certificados de saldo a favor negociables como se habían comprometido Más información más reclamos también en esta oportunidad se trata de los docentes universitarios que continúan haciendo referencia y pidiendo por el pago del adicional realizaron en el día de hoy una olla popular Bueno Ariel Osetinski hoy con una olla popular ¿tienen alguna resolución? por parte de las autoridades No, nosotros tuvimos una reunión el viernes pasado en la cual hemos tratado de avanzar con este reclamo nuestro del adicional en función de eso hubo un intercambio de opiniones de punto de vista y había quedado planteado ya una nueva reunión para este lunes 28 de septiembre a las 13 horas para que den respuesta sobre la incorporación del conjunto de las categorías y dedicaciones docentes al programa para poder tener los recursos para capacitación todo el mundo sabe que había un ofrecimiento que integraba más o menos aproximadamente 2.500 docentes que son de la categoría simple y semi pero estaba faltando una parte muy importante de los docentes de facultades y escuelas experimentales entonces hemos pedido digamos un plazo de incorporación efectiva de todo el mundo a tener al programa este para poder contar con este adicional y en función de eso bueno la asamblea de Adium resolvió esta olla popular acompañando a los miembros del gremio la representación gremial que participen en esta comisión especial y en el día de mañana martes 29 de septiembre invitamos al conjunto de los colegas a la nueva asamblea general docente que se llenará a la facultad de artes a partir de las 9 y media de la mañana el secretario general con su voz app sostiene que no van a dialogar con ustedes bajo presión principalmente por esta olla popular que ustedes tienen en estos momentos acá yo creo que lo que hay que entender es lo siguiente hemos empezado con este reclamo en el mes de febrero hemos estado 43 días para que se abra recién un diálogo y esta comisión especial pueda funcionar hemos estado en este compás de espera más de 3 semanas fruto de un compromiso por parte de las autoridades de que iban a empezar a resolver estos problemas nosotros bregamos porque haya una continuidad de este diálogo que siga funcionando en esta comisión especial que trata estos temas porque es fundamental el darnos la respuesta a la docencia que tiene demandas muy sentidas en el plano laboral y salarial somos la docencia peor paga de todo el sistema educativo nacional la mayoría de los colegas cobrando salarios por debajo de la canasta familiar creo que sería una nueva actitud irracional cortar unilateralmente por parte de las autoridades este diálogo que se viene desarrollando nosotros somos muy claros queremos enseñar con sueldos dignos y no vamos a soportar un nuevo ajuste en la BNT otro tema tiene que ver con un desperfecto mecánico en un juego que estaba en funcionamiento en la expo 16 personas permanecieron a 200 metros de altura hasta que fueron rescatadas bueno el día de ayer a las 20 y 30 aproximadamente el sistema de emergencia 9-11 de la policía nos da intervención diciendo que en un juego mecánico que estaba ubicado en la expo había tenido un desperfecto mecánico que habían quedado pero son atrapados en el mismo a una elevada altura es así que se constituye la autobomba nueva que tiene el sistema de hidroelevador con el oficial Álvaro Acargo cuando llega el oficial ve que 16 jóvenes habían quedado dentro de este juego de mecánico justo en la parte superior del recorrido del mismo no había otra manera de hacerlo bajar esta gente que utilizando el hidroelevador que es un sistema que tiene la autobomba nueva a través del mismo se extendió el brazo del hidroelevador y en viajes transportaron dos personas a la vez se logró hacer bajar san y salvo hasta 16 jóvenes que gracias a Dios fue un susto quedó como anécdota para estos jóvenes que no creo que se olviden el resto de su vida pero gracias a Dios fue más que nada un susto y que no van a volver a subir capaz ¿no? no son jóvenes yo creo que sí yo creo que no es el problema pero más que nada fue un susto el tema ¿hubo algún ataque de pánico? ¿los chicos tuvieron algún tipo de miedo a la hora de bajar? no eso es lo que me llama la atención que lo tomaron ellos graciosamente imagino que son propios los nervios que no tomaron conciencia realmente del peligro real de la altura que estaban pero sí se lo vio tranquilo a la mayoría se lo vio tranquilo quizá un poco más nerviosos estaban los familiares que estaban esperando de abajo ¿es la primera vez que ocurre una circunstancia de estas características en algún tipo de juego mecánico de este de esta lindoleo? acá en cuanto a intervención nuestra sí primera vez y es muy raro en este tipo de juegos mecánicos porque son revisados periódicamente además tienen seguro según manifestado por la gente de la expo digamos que es raro incluso el accidente que tuvieron que se haya quedado atrapado que haya quedado clavado el juego sí llama la atención realmente llama la atención primera vez cuando toca intervenir en un tipo de hecho y en vez de ser en el nuevo autobomba que tiene este hidroevador nos facilita bastante la tarea 20 metritos no tanto 200 parece que he escuchado pero se sintieron como 200 no, se sintieron como 200 no, 20 metritos lo más para mí 20 metros se subió alguna vez con mi mamá a mi mamá le hice padecer imagínese para mí 20 con 200 no, no me gusta eso no, no para nada bueno, pero ¿qué ocasionó este percance? que se esté conmemorando esta semana eso claro yo no puedo por ese temita claro no, no puedo seguramente algunos corazones se habrán paralizado por el miedo por eso esta semana deben prestar mucha atención porque es la semana de la concientización acerca de las enfermedades justamente cardíacas el 29 de septiembre a nivel mundial tanto la federación argentina del corazón a nivel mundial y la federación argentina de cardiología y la sociedad argentina de cardiología en nuestro país tratan de organizar actividades digamos para sensibilizar a la población de la importancia que tiene no olvidarnos de que esta semana la lucha que se tiene para tratar de conservar nuestro corazón sano es la principal causa de muerte en el mundo a las enfermedades cardiovasculares más del 35% y ocupa dentro del primer lugar dentro de lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles junto con el cáncer junto con la diabetes junto con la enfermedad pulmonar autotutiva crónica en nuestra provincia venimos trabajando muy bien con varios programas a través de las políticas de salud implementadas por el doctor como son las áreas carioprotegidas por ejemplo con lo cual estamos tratando de detectar si un paciente tiene una muerte súbita poderse ver reanimarlo inmediatamente y tener aparatos adecuados y gente entrenada para ello y el día miércoles 30 vamos a hacer una actividad muy importante en el hospital Avellaneda con todos los cardiólogos de la red que funcionan tanto en los hospitales como en los centros de atención primaria y en nuestras policlínicas la gente debe concurrir digamos a cualquiera de los centros asistentes sí, por supuesto con actividades que están en prevención para la comunidad como son control del tabaco lucha contra el tabaquismo lucha contra el sedentarismo y mejorar nuestra alimentación en base a frutas y verduras ¿cuál es el porcentaje que tenemos de problemas de cardíacos en Tucumán? no, en general se calcula que en general tenemos un 35% de hipertensos más de un 28% son tabaquistas diabéticos casi un 12% y esto genera las principales causas de muerte como son las de fraquecario vascular los que tienen el corazón felices son los hinchas de Atlético Tucumán dada la campaña que está realizando el decano que ha descontado puntos importantes lo ha superado a patronato en la tabla de posiciones y más teniendo en cuenta que ayer ha logrado una victoria clara contundente convincente en su visita a Pergamino vamos a las imágenes entonces del triunfo de Atlético Tucumán partido jugado en la provincia de Buenos Aires en Pergamino siempre fue un hueso duro de roer el equipo local pero esta vez no iba a poder Menéndez que se le abrió el arco al polaco define bien ingresando al área cruzado le sobró Atlético categoría para este partido mucha diferencia que se plasmó en la red ahí está Menéndez definiendo y entrando la pelota pegadito al palo y el 1 a 0 para el decano ahí está Atlético Tucumán asomando a la nariz en primera el pelotazo del tiro libre del pulgar Rodríguez la requiero que muestra cierta complicidad no llega y el 2 a 0 otra de las especialidades de la casa el tiro libre una barrera que ya estaba si bien pasa por arriba la pelota se dieron vuelta los muchachos no se querían perder el gol del pulgar Rodríguez ahí está el simoqueño marcando su gol 94 llegarán los 100 en este campeonato o los convertirá con Atlético en primera división al comienzo de la segunda etapa va a llegar el descuento de Douglas 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 de Pergamino que debe su nombre a quien diseñó las vías del ferrocarril de esa localidad que fue un inglés por supuesto va a llegar el tercero de Atlético Tucumán Leandro González de fin entrando solo casi del punto del penal con categoría con sutileza González que muchos a veces les cuestionan eso que siempre quiere ser lujoso en cada pelota que toca bueno acá le puso el pie en la parte interna de su botín derecho para marcar el gol de Atlético Tucumán la cosa no va a terminar ahí porque el polaco Menéndez se va a ser presente de nuevo en el marcador una defensa estática el delantero que saltó casi sin marca cruzó de cabeza esa pelota sin saltar prácticamente poniéndola lejos del alcance del arquero Perafán que vuela pero estéril su su voladita y no llegó 4 a 1 ha ganado el decano Patronato juega con Instituto y hasta antes de que comience ese partido la diferencia es de 6 puntos para el equipo que dirige el Vasco es Gonzábal el que la pasa mal es San Martín se presentó en Catamarca el Santo que marcha con muchas complicaciones en este federal sin chances del ascenso directo pagó caro también su falta de definición de algunas situaciones que tuvo ahí está Salvador Mónaco el técnico del equipo de las estancias carrera del arco de San Martín el centro y la pelota que se va por arriba en este remate de Chacana un tiro libre alto también para el equipo catamarqueño Agudiak abriendo la pelota sobre la derecha donde San Martín buscó insistentemente Chacana que va a ser prestado en diciembre dejaría San Martín se va a préstamo por 50 mil dólares estaba más lindo afuera que adentro de la cancha el partido Agudiak que desbordaba por derecha el pase al medio y la definición de Rodríguez tiro libre Toledo que casi conecta al arquero Carrera que controla miren esta jugada la posterior acá sale el arquero bien de unión con Quijic y controla va a tener una San Martín Clarita para marcar pegale es gol ay Dios pifió el remate la pelota le picó mal y San Martín que no podía marcar en el arco de enfrente este es Toledo una pesadilla cada vez que enfrenta a los tucumanos el número 9 ex San Jorge se va a quedar con 10 San Martín encima eso con uno menos el Santo iba a insistir el equipo local gran intervención del arquero Carrera otra vez Toledo que intentaba con este remate cruzado otra vez las chicas y el partido se iba Villavicencio que no puede con el delantero ante la chica del arquero Carrera define abajo se va en carreta Villavicencio muy lento no pudo con el 9 que definió ahí abajo casi con los tapones que define después reclaman un offside una supuesta posición adelantada y esto también pasó hay colaboradores y Mónaco claramente identificado con Atlético Tucumán y parece que un colaborador que se crió en Atlético Tucumán hijo del Pichi Toledo algo habrá dicho al banco de suplentes que reaccionó también el técnico Pena sufrió algún tipo de agresión los reclamos para el árbitro el partido iba a continuar y San Martín no iba a poder encontrar la manera de traerse un resultado positivo en su visita a Catamarca ahí estaba enojadísimo uno de los integrantes de San Martín y la policía que en vez de ocuparse de los revoltosos quiere detener una persona que estaba filmando lo que allí pasaba San Jorge vamos a las imágenes de la presentación de San Jorge que le ganó 5 a 2 a Américo Tesorieri esto es revalida del argentino a tarde de goles a pesar de que iba a comenzar perdiendo San Jorge lo iba a poder dar vuelta y con contundencia frente a Américo Tesorieri 2 de Algañarás 2 de Tapia y Jiménez de Penal los autores de los goles de San Jorge la peste verde se duerme el arquero le comete infracción al jugador que ingresaba y Jiménez que define ahí está entonces Jiménez definiendo otro gol de San Jorge la defensa de Tesorieri también un poco lenta Tapia que saluda a los hinchas no pueden salir se complican solo los muchachos para el otro lado nunca para el lado de adentro amigo siempre tiene que salir para un costado no Jorge usted que fue un recio marcador de punta pero la pelota tiene que ser despejada hacia el lado de afuera de la cancha nunca al medio si no te pasa esto te convierten y San Jorge y San Jorge que los goles que se perdió en otros partidos los convirtió en esta jornada disputada en Atlético Tucumán y va a llegar cifras definitivas entonces para el partido fue triunfo de San Jorge con este gol de Argañalás por 5 a 2 algo triste que tenemos que presentar imágenes que han recorrido el país y lo que ocurrió en el sur de la provincia en el estadio del Deportivo Aguilares en el partido que el local en Celeste el Super Deport jugó con Almirante Brown imágenes del partido de lo lindo que tiene el fútbol con estas actuaciones con estas situaciones que generaba el Deport y el partido se iba y la pelota le va a quedar a Fabián Rojas que clava ese zapatazo que lo sorprende hasta Jampa y el arquero que no llega y después lo irracional lo lamentable un grupo de hinchas ingresó agredió al arquero Gómez caían objetos al campo de juego y los hinchas que no se iban la verdad que lamentable después la dirigencia Deportivo Aguilares por supuesto ayudó a los jugadores de Brown también al cuerpo técnico por culpa de 5, 6, 7 estúpidos el Deportivo Aguilares va a sufrir una sanción dura la policía que llegó varios minutitos después y los muchachos que se van me contaban gente que estuvo ahí que había un chico 10, 12 años con una tumbera y la policía no tenía bala de goma destruyeron una tráfico de unos colegas de Lules en que fueron nuestros camarones fue instalado colocado en el garage de una vivienda a quien le agradecemos por supuesto la colaboración sino también el auto quedaba destruido acto vandálico de estos que se dicen hinchas del Deportivo Aguilares que lamentablemente no quieren a su institución después en el vestuario también hubo alguna gresca entre los jugadores recriminando el accionar claro los jugadores Brown se defendieron y los del Deportivo Aguilares lógicamente querían seguir jugando el partido lamentable por el Deportivo lamentable la actitud de los hinchas y seguramente esto va a terminar con el partido tal como estaba y con alguna sanción para el equipo de ser este queda al margen por supuesto la dirigencia hizo lo que pudo como todo dirigente de estos equipos que trabajan para que jueguen para lograr estar en una competencia nacional pero estos individuos no lo permiten Jorge Cruz y los datos del tiempo ¿qué tal? muy buenas tardes bueno un fin de semana con buen tiempo despejado el domingo el sábado con algo de nubosidad hoy despejado va a continuar así en la jornada de mañana a pesar de que tenemos inestabilidad en la parte centro-oeste con precipitaciones provincia de Buenos Aires y sur del litoral vamos a ver el mapa y las temperaturas en otros sectores como en el caso de la Patagonia si hay un alticiclón polar está generando condiciones de tiempo frío con un grado bajo cero la mínima siete la máxima once y veintitrés en la parte central como dijimos con lluvias en provincia de Buenos Aires sur del litoral este de Córdoba trece y veintinueve en la zona norte y en nuestra capital la máxima de hoy veintinueve grados ocho décimos se anotó a las cuatro y media de la tarde doce grados cinco décimos la mínima a las siete de la mañana treinta grados la sensación térmica en el horario de la temperatura máxima nueve cincuenta y cinco la presión veintitrés la temperatura actual y para mañana también se prevén temperaturas que van a oscilar entre 13 y 29 grados porque durante el día el calentamiento es bastante rápido pero a la noche también desciende la temperatura la humedad desciende en horas de la tarde bueno eso permite que el enfriamiento sea rápido durante la noche y tengamos mañanas con fresco matinal como en el caso del miércoles también 14 y 26 el jueves 13 y 23 y el viernes 12 y 25 es decir que van a mantenerse con nubosidad parcial en la jornada de mañana el miércoles algo de nubosidad nubosidad variable pero las temperaturas van a tener un cambio bastante moderado en cuanto al descenso que va a ser entre el miércoles y el jueves y luego nuevamente el fin de semana con nubosidad parcial y temperatura que irá nuevamente el ascenso hacia el día sábado y el domingo será hasta mañana gracias a todos lados las imágenes Guille el equipo vi Clarín vi Olé ah del fútbol del fútbol sí lo vi por te dice espor a la tarde yo también las he usado bien la vi en contexto completo así que no bien para eso están lamentable lo que ha pasado entonces en el sur de la provincia reitero una vez más la dirigencia hace lo que puede pero lamentablemente a veces los vándalos pueden más es así nos vamos nos vamos adelante como siempre muchas gracias Daniel quiero agradecer como todas las noches a Capo que es la casa que me viste y hoy especialmente en el día del empleado del comercio voy a mandar un beso muy grande a Cecilia a Mari a Paola a Pato y a Eugenia que son las chicas que me ayudan todos los días así que a ellas un beso muy grande y espero que hayan disfrutado su día también por el peinado de todos los días agradezco a mi amiga Graciela Cruz le mando un beso y les cuento que mi dermocosmiatra es Marisa Lizondo 154-096-226 muchas gracias ese es su número por turnos y consultas pueden comunicarse la belleza debe estar en manos de una profesional y yo sin duda les recomiendo la mejor Marisa Lizondo muy bien antes de la despedida nos están viendo en Puerto Vallarta esto es en México y está festejando su cumpleaños el querido amigo el doctor Marcelo Fernando Vialek ex médico de San Martín ya radicado hace muchos años en el país azteca así que nos sigue cuando puede a través de Teleflash cuando le mandamos este saludito por su cumple ahí estamos nos vemos Guille nos vemos mañana nos vemos mañana con ustedes también nos esperamos a las 20 como siempre por el 5 de Super Canal ¡Chao!